Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy tenemos nuevas cajitas anime que vamos a tirar un poquito para que no nos toque nada. O sea, tuvimos suerte la última vez, pero en esta vez me estoy viendo que no me va a tocar na. Chicos, como siempre, muchísimas gracias por hacerse miembro del canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que recibe el canal. Ya sabes que si quieres hacerte miembro del canal solo tienes que pulsar el botón unirse que está al lado del de suscribirse, ¿vale? Y ya así estarás apoyando. Evidentemente esto no es obligatorio, todo mi contenido es gratuito. Vamos a calmarnos, pero si quieres apoyar haciéndote miembro, te dan todas estas insignias, emotes, te agrego en el juego. Ya mismo seguramente hasta vaya a tu casa. Y por supuesto, el típico saludo que doy siempre en los inicios de mis vídeos, chicos. De verdad, muchísimas gracias a todos esos miembros, como siempre, que están apoyando aquí y condicionalmente os quiero con locura. Os amo. Así que es verdad que guapa lo que es guapa está, ¿eh? A ver, en la Rus, arma aquí, bueno, vaya... Bueno, una bomba nuclear por atrás, la rubita por delante, perfecto. Y aquí la SM, otra arma top. Son dos armas top, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Con la misma temática, básicamente. Así que si me tocara una de las dos, yo estaría súper contento. El amuleto está muy guay también. Vale, vamos a ponerla sobre la Rus y vamos a hacer la primera tiradita. Por favor, que toque algo. Se supone que tiene que tocar una morada. Vale. 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 Me cago en todo. Vamos a hacer otra tirada. Ah, por cierto, ha tocado... Ah, ha tocado esta basura, el aerosol, tío. O sea, han tocado dos moradas en la primera tirada. Nos hemos quitado ya dos. Perfecto. Por favor, tío, por favor, tío, por favor, tío. ¿Por favor, tío? Ah, el amuleto. Venga, que toque algo... Bueno, tío, un arma. Una de las dos. Yo solo quiero una de las dos. No me hagas esto, tío. O sea, no juegues con mis sentimientos así, tío. Es que esta pistola yo creo que no la he utilizado jamás. Ni cuando me matan en Battle Royale y salgo otra vez en el paracaídas utilizo esto. Prefiero matarlo a puño. Pero qué suerte hemos tenido, ¿no? A la tercera. Igual que en la última vez. Bueno, ¿y qué queda? Si ya no tiene que quedar nada, ¿no? Solo queda el arroz. ¿Una tirada más? Una tirada más, creo yo, ¿no? Suerte a todos. Bueno, no, a mí. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Vale, chicos, tenemos nuevos eventos. Los cuales nos estarán dando a este personajillo de aquí. Que, bueno, no es aquí la gran cosa. Pero por lo menos un personajito diferente, ¿vale? Así que para conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer? Mata enemigos y sobrevive en Battle Royale. Queda entre los mejores para ganar más recompensas. Tenemos algo más. ¿Y esto qué es? No, esta ya estaba. Vale, esto nada. Esto nada. 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 ¿Esto qué es? Ah, vale. Y está aquí lo que me gustará o no me gustará. Uf, es re fea, ¿no? Lo siguiente, loco. Vale, aquí hay un montón de cosas, chicos. Vale, lo primero que vamos a ver es... ¿Os ha llegado el GOS? Dejadme en los comentarios si os ha llegado el GOS. Que, bueno, sé que a muchos les ha llegado repetido. A mí el otro día me llegó en propio directo el GOS. Increíble. Está en el vídeo anterior. Y, bueno, no me ha llegado más y tampoco es que quiero que me llegue más. Simplemente dejadme en los comentarios si a vosotros os ha venido el GOS. Vale, chicos. Vamos aquí a lo importante. Y viene siendo, como siempre, los cómics. Nos vamos al cómic, chicos. Y es que en la nueva entrega tenemos cositas nuevas. Chicos, nos venimos por aquí. Y aquí tenemos. Esto es un nuevo personaje, ¿vale? Rorke. Que representaba los intereses de los mercenarios, personas para quienes la guerra no era más que otra forma de lucrarse. Y Dora, que representa bla, bla, bla. Vale, este es el personaje. Y aquí tenemos otro personaje que se llama Menéndez. Que quiere secuestrar el sistema comunicaciones drones más. Y ahí estamos viendo otra vez a este chaval, tío. Con la P90, tío. Esto es una P90, ¿no? Esto es una P90, loco. Esto es una P90, crack. ¿Qué quieres que te diga, tío? Que sí, que puede ser la PDV como variante, como lo que tú quieras. Pero esto es una P90. Bueno, bueno, bueno. Espérate que nos las están poniendo más grande aquí, ¿eh? Nos las están poniendo ya en pantallita. Temporada 14. Dos nuevos personajes. Menéndez y Rorke. La P90. Que no digo que vaya a venir, pero, eh. Eso es una P90. O sea, el RPG, que además del cómic de la temporada anterior, creo que incluso está en esta temporada otra vez de nuevo. No sé si aquí. No, aquí no. En este. Efectivamente, aquí, chicos. Aquí tenemos otra vez el RPG. O sea, no me jodas, loco. Ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Vale, chicos. Tiene que venir dos ruletas más, ¿vale? Tiene que venir la ruleta de la Razorback y la ruleta de la BK57. Dos ruletas nuevas. Aquí tenemos, ¿vale? La de la Razorback. Os voy a poner lo que es el videíto. Ahí estamos viendo la Razorback legendaria. No, a ver. No es muy así, para mi gusto, bonita. Pero, eh. Una Razorback legendaria no está mal. Mira esta caja en la versión china. Todo cosmos. Cosmos. Creo que es la DLQ, la Razorback, el cuchillo, la pistola, el revólver, el bazooka, el FHJ, granada adhesiva, granada normal, conmoción, humo y un amuleto. Madre mía, el amuleto. Por cierto, otra cosa que no he dicho de la última parte del cómic es que poquito se habla de que este personaje tiene dos armas primarias en su mano. O sea, en una mano una arma primaria y en otra mano otra arma primaria. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Si sabes de lo que estoy hablando, ahora mismo. Ahora mismo. Pon en los comentarios la palabra a la cual me estoy refiriendo y yo te estaré dando corazao. Un corazoncito ahí todo guapo. Chicos, estaré jugando ahora mismo en directo, ¿vale? En Trovo. Tenéis el link en el comentario fijado, en la descripción, en todas partes, mis redes sociales, con las nuevas armas que me han tocado en las cajitas, las de anime. Así que pasaos por allí, sobre todo los miembros que os estoy agregando a todos. Pasaos por allí y estaré manqueando como siempre. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo de noticias de hoy. Así, déjate un likeazo, suscríbete para no perderte nada porque en estos días estoy subiendo también el nuevo mapa que se vendrán. Que, por cierto, tenemos tres nuevos mapas que aún no han salido. Y si te quieres enterar de cuáles son, suscríbete, activa la campanita y mañana mismo te estoy subiendo un videito. Vas a flipar. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!